No es posible que el vicepresidente del Gobierno de todos los españoles, Pablo Iglesias, siga sin comparecer y además nuevamente tengamos informaciones de que en este caso la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en lo que ha sido la financiación de su partido. Exigimos o que limita o que le cese Pedro Sánchez como vicepresidente del Gobierno de todos los españoles. Y nos preguntamos dónde está, por qué se esconde, por qué no da explicaciones y por qué un día más sigue sin presentar su dimisión cuando la corrupción le acorrala. El problema no es que esté acorralando la corrupción al secretario general de un partido, es que la corrupción está acorralando en estos momentos al vicepresidente del Gobierno de todos los españoles.